Sigue el espanto en Jalisco. Ayer el gobernador Aristóteles Sandoval separó de su cargo al fiscal general. El fiscal general había destituido al director de los servicios forenses. Ahora el gobernador sustituye al fiscal Raúl Sánchez, que lo acababa de nombrar hace unos meses. Y el gobernador corre al fiscal y corre también al forense. No, el fiscal corre al forense. El caso es que el gobernador señala que él no estaba enterado de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? Él lo señaló en conferencia de prensa. El mandatario estatal se deslindó del asunto al señalar que él no fue enterado de los traslados de los cuerpos ni de los trailers. No sabía que desde hacía dos años se estaban acumulando cuerpos en el Instituto de Servicios Forenses. Ni sabía que estaban saturados de trabajo y que ya no podían responder a los objetivos que tiene un servicio forense. Entonces estaba, como dicen, en los llanos de Úbeda o en la luna de Valencia. Pues yo creo que un poquito más lejos de la luna. Porque no es posible que teniendo... Yo creo que con el fiscal tenía reuniones todos los días. La situación en Jalisco es tan grave en cuanto a delincuencia y en cuanto a crímenes y en cuanto a levantones que yo no creo posible que en todas las reuniones que tenía con el fiscal no se le saliera al fiscal. No haya surgido la discusión del problema que no tiene nada de extraordinario. Simplemente se necesitan recursos para manejar la gran cantidad de cadáveres que no podemos controlar. ¿Qué hacemos, señor gobernador? ¿Ya? Sí, es como que hubieran querido tanto el fiscal como el responsable de los servicios forensees tapar el sol con un dedo. Pero es absurdo porque no es una cosa que sea, digamos, culpa de ellos, ¿no? Sino que, oiga, señor gobernador, no hay recursos ni materiales ni humanos para darles curso a los trámites con las personas asesinadas. Bueno, está tan enredado este asunto que hasta el fiscal de derechos humanos dio a conocer que se había acordado con la Fiscalía General buscar otro lugar para guardar cada uno de los cuerpos a sabiendas que ninguno de estos 250 cuerpos que estaban siendo trasladados a quién sabe qué lugar, ninguno de ellos contaba con el registro protocolario de personas no identificadas. Entonces, derechos humanos de alguna manera se hace cómplice de una situación que se calificó ayer de poco digna independientemente de quiénes eran las personas que estaban en esa condición. Entonces, si estaba enterado el Fiscal de Derechos Humanos, el Fiscal General, el de los servicios forenses y muchos otros funcionarios de menor posición dentro del gobierno, menos el gobernador. Sí, eso sería gravísimo, ¿no? Pensar que verdaderamente no estaba enterado. Marcos Hipólito, ¿quieres agregar algo? Sí, nos acordamos del caso allá en Acapulco Guerrero donde en una casa, en un área de oficinas tenían acumulados cuerpos que les habían echado cal, denuncian los vecinos y fue el escándalo porque eran más de 40 cuerpos y fue algo similar. Se satura el servicio médico forense, la morgue, entonces buscan en dónde guardarlos, pero aquí fue una decisión totalmente desacertada que definitivamente hasta arriba sí se enteraron, ahora están sacrificando a un alfil, a un peón, pero lo que llama la atención es que no era un pueblito, no es un municipio pequeño, no es un estado pequeño, es el estado de Jalisco, es Guadalajara, es la fiscalía de la ciudad tercero en importancia a nivel nacional y ahora resulta que no sabían se están echando la bolita y pues ya lo que hace el gobernador es sacrificar a un funcionario, pero muy delicado sobre todo porque no existió ese protocolo, ahora no saben de dónde, quién eran y van a ser más difícil de que se puedan identificar y si tomamos en cuenta la gran cantidad de desaparecidos tan solo en el estado de Jalisco, esto empeora todo. y la cantidad de personas que se van sumando todos los días a los cuerpos que recibe el servicio forense. Tan solo hay que recordar en el último mes y dos meses la gran cantidad de fosas que han localizado en el área conurbada, en el Salto, en Tlaquepaque, hay que sumar más los de diario y los que se acumulen hoy en el estado de Jalisco. Estaban dando números como de mil quinientos en este año. ¿Cómo les tomas huellas, placas dentales, ADN a todos esos cuerpos? Pero de verdad que esto nos pinta como México. El que no sepa, el gobernador, creo que es peor a que sepa. Claro. Habla de una tragedia espantosa. Pero también habla de una reacción. ¿Qué hacemos con los cadáveres? Son muchos. Llénate un tráiler. Llénate un tráiler con doscientos cincuenta cuerpos. Háganse la idea de meterlos en bolsas. Bolsas que les regaló la Cruz Roja para que no se les salieran los líquidos, es decir, sangres, esos, todo lo que tuvieran o algunos desmembrados y para unirlos. Los meten en bolsas, los avientan dentro de un tráiler que medianamente refrigera y luego ¿qué hacemos? Páralo en ese terreno baldío donde está, no hay nadie y ahí déjalo. Y ahí fueron y lo pararon hasta que el olor los denunció y la gente dijo oigan, aquí huele muy fue, algo pasa. Ah, ya muévelo. Habla de cómo solucionamos las cosas en México. Eso parece película de horror, Manelic. Si lo vemos en una película, hubiéramos salido corriendo a mitad de la película. no hemos visto película. Andaba un camión dando la vuelta por Guadalajara, por la zona conurbada, por las calles habitadas, con 250 muertos adentro. ¿Cómo está? Ahora, esto se descubrió, esto se dio a conocer porque a alguien se le ocurrió que ahí era muy buen lugar y alguien se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. ¿Qué está pasando en Guerrero? ¿Qué está pasando en Chihuahua? ¿Qué está pasando en Tamaulipas? Es que ¿para qué nos preguntamos qué está pasando en otro lado? ¿Por qué no? De esto que tenemos, como dijo la senadora, los pelos de la mano en la burra. Sí. De esto que sabemos, de esto nos deberíamos de preocupar. Si quieren, luego pasamos a Guerrero y empezamos a imaginar lo que pasa con el calor. O en Guanajuato, donde el mejor negocio, dicen, hoy en Guanajuato es tener una agencia funeraria. Si quieren, luego, ¿por qué no nos preocupamos por esto? Por esto que estamos viendo y por esto que sabemos el peso que tiene y la consecuencia. Deberíamos de estar viendo esto y generando protocolos para que no suceda, pero como el gobernador ya se va y el nuevo ya viene, pues también un poco dicen, vamos a esperarnos, mira ya, tú aguántate tantito y terminamos. y entonces todo se va a quedar en que lo único que le adelantaron, porque esos funcionarios que fueron suspendidos, pues ya también iban de salida, les quedaban dos meses de estar en el cargo y el gobernador, bueno, pues ya se va y se va a quedar todo así. No se aplicarán sanciones a ninguno de ellos. Claro, porque son separados de su puesto, pero ninguno se ejerció una responsabilidad jurídica. ¿Qué quiere decir? Que mañana regresan a otro puesto, a otro trabajo y seguimos tan campantes. No, deberíamos de preguntar, bueno, se llenó un tráiler, pero ¿qué pasa? Porque se compró otro, bueno, se rentó otro para llenarlo. Quiere decir que dentro del instituto también hay cadáveres que no se han identificado y que se iba a llenar otro. Y es que, ¿cuál es la responsabilidad que se les podría imputar? ¿Cuál es el delito? Mal manejo. Sí, mal manejo, pero el encargado del instituto no tenía la responsabilidad porque él dice esto era responsabilidad del fiscal. El fiscal, ahora ya lo destituyeron y si era o no era su responsabilidad, ¿cuál era su responsabilidad si no tenía los medios para tener a todos esos cuerpos y atender a todos esos cuerpos? Entonces, ¿de quién era la responsabilidad? del gobernador, pero bueno, él es que él no estaba enterado. Entonces, ¿cuál es? ¿Dónde podemos fincar responsabilidad? No, claro que sí. El gobernador es como la ley, el no estar enterado no te libera de tener que cumplirla. Creo que en todo mundo sucede. Pero el fiscal, sí, ya se le había dicho que buscar un terreno para hacer gavetas donde se iban a meter los cuerpos. pero ¿dónde quedó ese dinero? Para comprar el terreno y para hacer gavetas, creo que alrededor de doscientas. Bueno. Quiere decir que no hay un protocolo, o alguien se está quedando con el dinero a la mitad y dice, ¿para qué los enterramos si los podemos tirar por ahí? Se supone que hace dos años hicieron eso, compraron un terreno, hicieron unas urnas y se llenaron alrededor de doscientas cincuenta. Ya se habían solicitado más, bueno, si está eso y si ya se había dado el presupuesto para eso, ya empieza por lo menos a desbaratarse un poquito todo este nudo. Pero además, que no se supiera eso, que no se hubiera dado la indicación, que no hubiera el presupuesto. De todas maneras, entre las funciones que tiene cada uno de ellos, hay señalamientos de lo que deben hacer como directores, vigilar, controlar, aplicar. El incumplimiento de eso, según la ley, según la ley de trabajo, si tú lo incumples, mereces una sanción y las sanciones van desde la suspensión del cargo hasta la imposibilidad de volver a trabajar o hasta tener que cumplir una pena. Eso, independientemente de que en este caso se trate de seres humanos que fueron abandonados y no fueron tratados, independientemente de eso, o no es así, Mario, la ley dice que tienes que cumplir con determinadas cosas. Si no cumple con sus obligaciones un funcionario y estas están bien especificadas, pues claramente está faltando a su deber y debe ser separado y en todo caso encontrarle responsabilidades. hay formas de manejar esto. Y pareciera que ahora se suspenden y ya, se va a olvidar todo el asunto indebidamente. Total. Y yo no sé si ahí haya alguna autoridad que pueda aplicar o pueda exigir a todos esos funcionarios del gobernador para abajo y se le pueda sancionar. No sé cuál sería la Suprema Corte de Justicia del Estado. No, no, porque ella solo decide sobre amparos. No, tendría que ser una instancia federal. ¿Federal? De incapacidad de resolver un problema grave, ¿no? Pero nos estamos fijando en los efectos de un problema de fondo que es que alguien está matando a mil personas por semana o lo que sea ahí y en otros estados y que mientras ese problema siga así compren más, si en trailers o hagan bodegas enteras refrigeradas el problema va a seguir. Es ese el elefante en el cuarto de acuerdos del gobierno de Jalisco de Jalisco. Ahora, una pregunta. Se ha acusado a la delincuencia organizada de estar abriendo fosas. ¿En verdad todas las fosas serán abiertas por delincuentes? Eso. No. 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 Gracias por ver el video.